Da igual cuánto lo intentes. Siempre acabará igual. ¡Bien! Haré que pagues con lo que has hecho. ¡Arrodínate! ¡Qué frío! ¿Estáis bien? ¡Vaya gente! ¡No hemos ganado el lecho! ¡Vaya gente! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Qué es necesario?! ¡Dios de nadie! ¡Esto era inevitable! ¡¿Cómo es eso?! ¡Sandra, por favor! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Ponte en guardia! ¡Sandra! ¡Sandra! ¡Mereces quedarte arriba! ¡Arriba! ¡Piedra Sónica! ¡Muere! ¡Gracias! ¡Puede! ¡Puede! ¡Bueno! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al fuego! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Arradilla! ¡Suscríbete al fuego! ¡Lo ha acabado! ¡Bríndete! ¡No! ¡Arradilla! 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 ¡Fora están! ¡Arradilla! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!